La verdad que bien, contento de poder capacitar a estos chicos acá, la verdad que estamos contentos que nuestra institución, que es uno de los fines por los cuales fue creado también, así que pudiendo cumplir con nuestro estatuto, la verdad que está muy bien. Este año hicimos sensores de actuadores del sistema de dirección de los autos que hoy están corriendo por nuestra ciudad. Y el encargado ha sido acá nuestro profesor. César, hacémelo lo menos técnico posible. ¿Qué significa esto? ¿Se capacitaron en qué puntualmente? Principalmente lo que es sensores de actuadores es principalmente lo que es el sistema de inyección del vehículo, lo que es inyección nastera, bueno, principalmente lo que moviliza el motor. Y bueno, la verdad que estoy muy contento con los chicos, con mucha gana, mucho interés de aprender. La verdad que hay chicos que han terminado la escuela técnica también, que han participado, chicos un poquito más grandes, que tienen un poquito de experiencia. Y bueno, la verdad que fue la parte teórica, un poco de mucha práctica hicimos también. La verdad que me quedo muy contento. Bueno, dentro de nuestras posibilidades tratar de transmitir la experiencia y lo que uno pueda, ¿no es cierto? Bien, desmitificamos una creencia. En los últimos tiempos se dice, vos llevas el auto al mecánico, lo pasan en un escáner y ya saben o detectan la computadora dónde está la falla y entonces la tarea del mecánico es más simple. Pero cuando uno charla con ustedes, la historia no es tan simple. Exactamente, no es tan así. El escáner es una herramienta que nos posibilita, gracias a la cantidad de computadoras que tiene en módulo el vehículo, de darnos un panorama, orientarnos cuál puede ser una de las fallas. Pero después requerimos de nuestra capacidad y de otro tipo de equipamiento para realmente ser certero en el diagnóstico y cambiar la pieza que realmente se rompió porque hoy en día también los costos de los repuestos es alto. Y entonces lo fundamental es hacer un buen diagnóstico y en eso requiere la capacidad y lo que se basó el curso. Muy bien. Intendente, brindando el apoyo a este tipo de capacitaciones, son chicos que el día de mañana se les hace más fácil la posibilidad laboral, no tienen un oficio, se van perfeccionando en el mismo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Freddy? ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad que sí, como decíamos un poco charlando fuera de micrófono con Juan y con César y lo repetimos en todos los cursos, cada vez que venimos acá que quienes lo realizan el curso que tomen la experiencia, que lo valoren este curso primero porque vale la pena destacar, es libre y gratuito para quienes lo vienen a realizar, que eso ya es algo importante porque estos cursos seguramente realizarlo de manera particular debe ser un curso de un costo bastante elevado, bueno, ellos aquí lo pueden tener de manera libre y gratuita porque desde el municipio nos hacemos cargo de todos los costos.